Pero hoy les tenemos un invitado, un invitado, un nuevo congresista de Colombia. Bueno, señor Marcos Calarca, de el nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria. ¿Qué piensa usted con esto que está pasando con los candidatos presidenciales, que no despegan, pero hoy están enfrascados, si se unen, no se unen? Para mí me parece que hace parte de la dinámica de la política, es importante trabajar en temas de las alianzas, es necesario hacer un bloque de poder que conduzca al país por estos caminos de paz que se ponen esquivos. Uno pensaba que en esta oportunidad el centro y la izquierda se iban a poner fácilmente de acuerdo y que tendrían un candidato, pero uno lo que ve es que están peleando los verdes con los rojos, los rojos con los amarillos y se dividieron, son tres candidatos de centro y de izquierda. Pero eso no es nada nuevo, es decir, toda la vida hemos pensado en el tema de la unidad, hemos trabajado en eso, pero es como una, hasta ahora una utopía. Y es un tema de construir, teniendo en cuenta los intereses de las mayorías, insisto, teniendo en cuenta la necesaria paz. Todos están pensando, es cómo se unen para ganarle a Duque, y no se piensan, es cómo salvar al país. Yo no pienso, no comparto ese criterio de que se unen para ganarle a Duque. De todas maneras, todos sabemos que hay formas de hacer las diferentes lecturas de lo que presentan los grandes medios. Se instala como una verdad que ya la pelea es por un puesto para la segunda vuelta y no por los dos puestos. Es decir, ya a través del imaginario sembrado por los grandes medios, hay un candidato ganador y eso no se sabe de dónde sale. El partido de ustedes, el nuevo partido, ¿qué van a hacer? ¿Qué orientación tienen? ¿Por quién van a votar en la primera vuelta? Nosotros estamos haciendo el análisis, estamos tranquilos, esperando que transcurra este devenir de los próximos días, que hayan definiciones y luego nosotros tomaremos una decisión. Llega usted al Congreso después del 20 de julio, ¿qué va a hacer? El 20 de julio, pues vamos a hacer, a responder con los compromisos adquiridos en el sentido de luchar por sacar adelante leyes que beneficien a las mayorías, por lograr la implementación correcta del acuerdo, por trabajar en un bloque alternativo de poder que logre sacar adelante este tipo de iniciativas y por ejercer control político. ¿Le tiene miedo usted o no al castrochavismo en Colombia? Es que no se le puede tener miedo o no a algo que no existe. Pero como están las influencias de Castro en Cuba y de Chávez Maduro en Colombia. Sí, pero podríamos hablar de otro tipo de influencias en todo el país, o sea, colocar a cada uno de los presidentes en los países como un factor de influencia y de generación ideológica donde necesariamente eso no se ve en la realidad. Es como un absurdo. ¿Cómo define usted a Iván Duque? No, no lo defino. Yo creo que es un candidato que fue hecho a imagen, semejanza y medida propia de Uribe Vélez. ¿Humberto de la Calle? Humberto de la Calle lo conozco personalmente. Trabajamos bastante en la construcción del acuerdo en La Habana. Me parece una persona seria. ¿Gustavo Petro? No lo conozco personalmente, pero igual me parece una persona seria y que tiene una conciencia social. ¿Sergio Fajardo? Sergio Fajardo me parece que es un candidato, una persona que depende mucho de las situaciones que le crean y no es como muy dinámico y proactivo. Germán Vargas. Germán Vargas ayer ha mostrado ya su talante, lleva muchísimos años trabajando para ser presidente, se benefició del gobierno, no tiene ningún problema en traicionar. Hasta ahora yo no le conozco principios. Piedad Córdoba es una señora que ha trabajado intensamente por la paz, que en Colombia se le debe mucho y que desafortunadamente tiene muchas resistencias. Y vivía Morales, yo creo que ella ni de opinar, no le veo un futuro ni siquiera como candidata y mucho menos como presidente. Allí está pues la entrevista que le hicimos a don Marcos Calarcá, quien es nuevo congresista de la República. Vea. Vea, antes que vaya a cerrar, Aldemar, una curiosidad. En la prensa internacional y nacional y en todas partes se le dio duro a Maduro porque habló con un pajarito. ¿Se acuerda? Sí, claro, el pajarito de Maduro. Y dijo que Chávez se le había parecido como un pajarito. Sí, que Chávez se le había parecido como un pajarito. Pues estos días el presidente Juan Manuel Santos, en medio de la soledad del poder, porque pues ahora todo el mundo se le fue, le ha dado por hablar con sus perros. Primero se hizo tomar una fotografía en una cama con sus perros. ¿No dicen que perro no come perro? Y ahora, ayer salió en una fotografía que él mismo publica en su Twitter. Se lo ha debido tomar su esposa o su hijo, alguien de la familia, hablando con su perro. Con un perrito que tiene la cara como chatarrita, todo achatado. Dice que cada perro se parece a su dueño. Y aparece el presidente hablando con ese perro. Y fíjese pues, nos quejamos de que Maduro hablaba con un pajarito y ahora el presidente habla con su perro. La del cierre, no vamos a defender al señor Ariel Ortega Martínez, pero ojo, el señor Matador también debe medir sus caricaturas, porque en una de ellas puso como cerdo, como marrano a Iván Duque. No, y peor, sacó un video y ahora dice que fue su equipo, yo no sabía que tenía un equipo que trabajaba para él, que dice que se equivocaron y que pusieron el video que no era y que fue y que da disculpas por el video que pusieron y que él no sabía que lo hicieron a sus espaldas. Ay, cada uno recibe lo que da. Hasta aquí por hoy, La Reloca Política. Mensajes de interés y ya volvemos. Viva las noticias. Con todo el poder de la información. De lunes a...